Gracias por preferir informarse con nosotros, somos Acción 10, edición Mediodía. Les saludamos con mucho gusto, Yauska Narváez y Maribel Montenegro. Yauska, buenas tardes. Buenas tardes, Maribel y amigos televidentes. Damos inicio con las noticias correspondientes a hoy martes. Diputados sandinistas en la Asamblea Nacional aprueban reforma a la Ley de Estabilidad Energética. Esto para usuarios en Mora que consumen más de 300 kW por mes. Willy Narváez nos informa que estos serán publicados en una lista. Nos enlazamos en vivo y en directo con nuestro periodista en vivo y en directo. Adelante, Willy, te escuchamos. Muy buenas tardes, Yauska y a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. La aprobación se dio con 72 votos a favor, 16 en contra y una abstención. Esto pues en el plenario la mañana de hoy en la Asamblea Nacional, donde se reforma el artículo 5 de la Ley 554 o Ley de Estabilidad Energética. Esto permitirá a la distribuidora de energía abrir procesos judiciales para clientes que están atrasados en sus facturas. Asimismo, pues quienes ciudadanos o empresas que consuman más de 300 kW por mes. Con la aprobación de esta ley, asimismo, pues la distribuidora eléctrica tendrá la facultad de publicar la lista de morosos y clientes que tengan sustracción ilegal de energía eléctrica. Asimismo, personas o empresas. Vamos a dejarles declaraciones de Jenny Martínez, quien es presidenta de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional. Presidenta Martínez, nos puede explicar entonces, ¿cómo queda la ley realmente? ¿Quiénes son los verdaderos morosos que tienen al sistema de energía? Tienen un problema, según lo que ustedes mismos explicaban. Decían que es de 16.500, ¿cuánto representa la demora? ¿Quién es el otro 50% de esta morosa? Sí, bueno, la iniciativa aprobada el día de hoy establece claramente, en primer lugar, el concepto de la mora y de lo que significa estar legalmente en mora, que aclara en la misma iniciativa que una vez que se han agotado todos los procedimientos administrativos, a los cuales se mantiene el derecho a los usuarios y usuarias, a los clientes, de poder acceder a los reclamos ante el interregulador. Y también deja claro que esta disposición es aplicable a los consumidores de más de 300 kWh por mes. ¿Qué significa esto? Que los clientes que representan el 6% del total de clientes de la distribuidora son a los que se les será aplicable esta reforma, esta iniciativa. Quedando protegidos totalmente los consumidores que representan el 96% del consumo, que significan más de un millón de clientes, de los clientes totales. La deuda está concentrada, o la mora está concentrada, en un 4% de ese 6% que está aplicable a esta iniciativa, y ese 4% son 16.500 clientes, de los cuales hay una deuda, una mora, de 3.500 millones de córdobas, que es la mora a la que asciende. Entonces, aquí queda claro que queda totalmente protegido. Ya escuchábamos lo que decía la diputada de que las pérdidas han sido cuantiosas para la empresa generadora de energía, y con esta reforma lo que pretenden es recuperar ese dinero que usuarios no han estado al día con su pago de servicios de energía eléctrica. Inicialmente, pues, le adelantamos el hecho de que esta reforma contó con 72 votos a favor de parte de los diputados del Frente Sandinista, y 16 en contra. Vamos a ubicar declaraciones, vamos a dejar las declaraciones del diputado Jimmy Blandón, quien nos explica del por qué votaron en contra de esta reforma a la Ley de Estabilidad Energética. La reforma energética, esta fue una decisión de la bancada, porque al hacer el estudio de la manera que ha venido operando, Norte y Sur, estamos bien claros de que hay un montón de anomalías, como por ejemplo el tema de la lectura de los medidores, algunos reclamos que se realizan y se elevan el tema de la factura al momento del cobro, entre otros datos que nosotros valoramos desde la bancada, y eso fue el motivo principal, porque se considera que la bancada del PLC está a favor de los pobladores, de la población que gana bien poco, que está sin trabajo, ahora hay que mucho desempleo, y en consecuencia esa ha sido una prioridad para nuestro partido. ¿Quién sale bien? Ese es el argumento que daba el diputado Jimmy Blandón con respecto al por qué no votaron a favor de la aprobación de esta Ley de Estabilidad Energética. Nosotros estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Regreso con vos, Maribel Montenegro. Gracias Willy por todo tu reporte, vos nos continúas informando en vivo y en directo desde Control de Estudio, y es que Roberto González de la CST se pronunció sobre la reforma a la Ley de Estabilidad Energética y con respecto a la medida adoptada por el Banco Central, que rebaja la tasa de deslizamiento del Córdoba frente al dólar. Willy, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes nuevamente, Maribel Montenegro, y recordemos pues de que ayer dio de qué hablar esta medida adoptada o mediante el comunicado expresado por el Banco Central de Nicaragua, donde dice pues de que el deslizamiento del Córdoba con respecto al dólar se estará dando a partir del primero de noviembre y se abaratará un 3%. Hay aspectos positivos y negativos, dice Roberto González. Escuchemos lo que nos decía esta mañana. Sobre su posición, ¿cuáles han tenido la reforma a la Ley de Estabilidad Energética y sobre un cambio de tasa del 5% al 3% del Banco Central de Nicaragua? Bueno, la Central Sandinista de Trabajadores realizó una encuesta con los trabajadores y con sectores populares sobre la anunciada iniciativa de reforma energética, más que todo vinculada, no a incrementos de tarifas ni nada por el estilo, sino más bien desde el punto de vista de la recuperación pues de cartera de parte de la empresa de Norte y Sur con relación al sector moroso y siempre ellos han insistido como empresa de que tuviera la ley energética la posibilidad de darle la facultad para que pudieran hacer ejecuciones judiciales o cobros judiciales pues para recuperar esa morosidad. Entonces, ese es un tema realmente complicado pues, es un tema difícil, pero en cristiano para los trabajadores nosotros estamos planteando que la cobertura para los sectores que no sean ejecutables con esta medida creemos nosotros que debe ser el 100% de lo que hasta ahora ha cubierto el subsidio de los 150 kilovatts es decir, llevarlo a 300 kilovatts, ¿verdad? La cobertura. Declaraciones de Roberto González de la CST refiriéndose al tema de la reforma a la ley de estabilidad energética recordemos que habían otros sectores que la semana pasada presentaron una propuesta de que se subiera o que esta ley aplicara para los clientes que están arriba de los 400 kilovatts consumiendo sin embargo pues no hubo ninguna variación hoy que se aprobó esta ley así mismo pues esta mañana nos decía Roberto González en cuanto a la variación del dólar de que el hecho de que en el caso del INSS han tenido conversaciones con algunos sectores donde dicen pues de que han expresado su preocupación debido a que recordemos el hecho de que en noviembre las pensiones que el INSS paga se ajustarían al 5% esto conforme al deslizamiento de la moneda tal como manda la ley pero ahora el incremento sería de un 3% es decir de que tendría un crecimiento pero bastante lento nosotros estaremos ampliando también esta información en nuestra edición este la regreso voy a Oscar Gracias Guli Narváez por todo tu reporte Miembros de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia anuncian que realizarán la marcha de la burla convocada para este 31 de julio pese a la negativa de la Policía Nacional de otorgar permiso para esta manifestación contra el gobierno nos enlazamos en muy bien directo con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado adelante Michelle te escuchamos Buenas tardes Yavos Canarváez y buenas tardes a las personas que nos sintonizan efectivamente el día de hoy los miembros de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia solicitaron ante la Policía Nacional la autorización o más bien le informaron acerca de la actividad que tendrán este próximo la llamada marcha de la burla con la cual pretenden protestar en contra del gobierno a pesar de la negativa y las excusas que le brindó la Policía Nacional los y las universitarias de estos movimientos han decidido continuar con esta movilización La Fianza Solidaria y ustedes no lo están cumpliendo y después nos dijo y eso es todo No, nos dijo lo de la Fianza Solidaria porque nosotros le preguntamos y después no nos dijo absolutamente nada No, está claro que tenemos que ir ahí porque si nos recibieron nos dejaron pasar hablaron con nosotros y nos dijeron que ahí Los jóvenes además de explicar los motivos o la respuesta que recibió de parte de la Policía Nacional en Plaza del Sol leyeron un comunicado en el cual convocan a toda la población a participar de esta movilización que aglutina movimientos estudiantiles de distintas universidades del país le invitamos a ser partícipes de la segunda edición de la marcha de la burla en honor a la resistencia universitaria iniciada en León y que hoy queremos replicar en la ciudad de Managua usaremos la creatividad y la sátira en contra del régimen Ortega Murillo le invitamos a ser partícipes de la segunda edición la marcha de la burla este 31 de octubre saldremos del edificio Movistar en carretera Masaya hacia la rotonda Rubén Darío lo esperamos a las 10 de la mañana siempre exigiendo el respeto a los derechos humanos y los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses La particularidad de esta marcha que es la segunda que realiza este movimiento estudiantil la primera la habrían hecho el año pasado en León es que están convocando a participar de manera disfrazada utilizando algún tipo de máscara, algún tipo de cartel, algún tipo de disfraz para burlarse efectivamente del gobierno y sus decisiones escuchemos parte de las declaraciones que nos brindaba Juan Sebastián Chamorro director ejecutivo de la Alianza Cívica quien ha dicho que algunos de los miembros estarán participando de dicha movilización así que eso es parte también de la lucha cívica y pacífica que hay que fortalecer en este país cualquier iniciativa de expresión pacífica tiene que ser apoyada ¿Ustedes estarán participando activamente de esta movilización o simplemente van a estar apoyando la de boca? Bueno nosotros en los últimos 17 meses hemos estado participando en cuanto piquete, marcha, expresión pública que se ha hecho porque creemos que es importante mantener la llama viva de la protesta cívica y pacífica llamó la atención además lo que ha pasado en Masaya donde efectivamente el fin de semana pasado se dio una marcha de aguisote en sentido contrario a lo que habían organizado las autoridades a la cual nadie llegó evidentemente y estas son expresiones de protesta que como reitero son importantes mantenerlas porque si estos espacios no se pelean, no se luchan la dictadura no los va a ceder, es muy importante La convocatoria de los jóvenes universitarios es para este 31 de octubre a las 10 de la mañana, la salida es desde el edificio de Movistar en carretera a Masaya La coalición universitaria por la justicia y la democracia está conformada por 8 movimientos universitarios 4 de ellos de las universidades con sede aquí en la capital y 4 de los territorios Es todo lo que tengo que informar por el momento yo le doy traslado a Maribel Montenegro que tiene mucha más información para usted Gracias Michelle por todo tu reporte Al regresar de esta pausa tenemos más noticias Quédese con nosotros Gracias por continuar con nosotros Dos madres reportan ante la CPDH en compañía del abogado Manuel Urbina Lara el tráfico de influencia de funcionarios del Estado para quitarles a sus hijos y señalan como cómplice de estos hechos a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia En vivo en directo nos cuenta mucho más nuestra periodista Valesca Rivera Adelante, Valesca Muchísimas gracias Y a Oscar Narváez y también a todas las personas que nos sintonizan a esta hora Efectivamente, Gleisi Soto se presentó hoy a la CPDH acompañada por el abogado Urbina Lara para denunciar al señor Daniel Herrera Pérez Él señalan es ex diplomático cubano y actualmente es funcionario del Instituto de Turismo acá en nuestro país ella asegura que bajo la influencia de este señor por ser funcionario estatal le fue despojada o le quitaron la tutela de su niña de 10 años además también la despojaron de su vivienda que ella paga con un préstamo realizado a su nombre Escuchemos parte de la denuncia que realizara el abogado Manuel Urbina Lara también en relación a Karen Torres quien señala es otra víctima que en años pasados estuvo denunciando acoso contra el juez Guillermo García de Tipitapa quien estuvo vinculado al caso del Palidejo Escuchemos parte de las declaraciones Ahora la cuestión técnica la va a votar el doctor Cuevas y el doctor Carmona Yo solamente quiero decirles algo Es un deber ciudadano hacer denuncia contra estos funcionarios espurios y como lo prometido es deuda yo estoy empezando a hacer denuncia de todos los actos de corrupción de estos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y así se habla, se habla con pruebas aquí están las pruebas y ahorita les voy a presentar otro caso que está relacionado con un juez de Tipitapa con Fariña y con el Palidejo y que ese no ha sido suspendido más bien ha sido premiado ¿Correcto? Entonces aquí le podemos referir este caso en concreto a ustedes después de que aborden este tema Bien, en este sentido él señala que hará una serie de denuncias en contra de funcionarios estatales que han estado utilizando el tráfico de influencia para obstruir algunos casos a beneficio de los mismos escuchemos sí al doctor Marcos Carmona quien se refería a estos hechos y asegura que es una constante violación a los derechos humanos que se realiza no desde ahora sino desde años anteriores Realmente aquí en el caso de la joven Glesis Soto prácticamente la han dejado en un estado de indefensión total Realmente nosotros ya hemos comprobado que la propiedad fue producto de los esfuerzos y préstamos personales de ella La educación de su hija ha costado realmente prácticamente a ella y vimos notas de sus otros hijos que también son notas de muy buenos alumnos y realmente nosotros nos preocupa que aquí más bien se esté castigando a las mujeres trabajadoras y más bien el estado está quedando en un estado misógeno contra las mujeres Esto definitivamente no puede suceder Esto y sobre todo de un ex funcionario un ex diplomático cubano que vienen aquí a ultrajar a pisotear a los nicaragüenses Esto no lo podemos permitir Hoy en día es un alto funcionario del gobierno y producto seguramente de ese tráfico de influencias es que están afectando a la señora Soto De igual manera nosotros vamos a contactar a la otra joven torre porque definitivamente hay problemas emocionales hay problemas psicológicos y aquí definitivamente no podemos estar permitiendo tantos abusos contra las mujeres no podemos estar permitiendo estas resoluciones que van en contra de las personas en contra de los derechos humanos y sobre todo ese trastorno que le está ocasionando al niño o a la niña en cuanto al desprendimiento de ese amor maternal que las madres son únicas en darle ese apoyo emocional Esto definitivamente está teniendo secuelas contra la niñez y no está pensando el Estado responsablemente de cuidar ese bien supremo que son el cuido de nuestra niñez Bien, en este caso como lo reiteraba el doctor Marcos Carmona en ambos casos se trata de madres que han sido o que se le ha quitado la tutela de su hijo por estar vinculada de alguna forma con funcionarios estatales Es todo lo que tenemos que informar de momento detalles en nuestra edición estelar Adelante Maribel Montenegro Gracias Valesca La criminalización contra excarcelados que son vinculados a delitos comunes es parte de la persecución del Estado que también está quitando facultades a abogados y jueces destaca el jurista Isidro Trujillo Valesca Rivera conversó con él y este es su reporte en vivo y en directo Valesca Buenas tardes Buenas tardes nuevamente efectivamente recordemos que se ha dado un registro de un sinnúmero de casos de excarcelados políticos que han sido vinculados directamente con las protestas cívicas y que luego de recibir libertad bajo la ley de amnistía están siendo nuevamente procesados por delitos comunes el caso más reciente de Carlos Valle quien ahora está atravesando un proceso por lesiones imprudentes dice el doctor Isidro Trujillo que esto se debe a la criminalización de personas que se oponen al actuar del gobierno escuchemos parte de sus declaraciones bueno cuando hablamos de que son presos políticos recuerde que a pesar de que la población o la gente de oposición tildó a ellos como presos políticos y al final hubo un reconocimiento presidencial casi de que si había presos políticos debemos de mencionar de que también ellos fueron acusados por delitos comunes podríamos decir a título de delitos graves por ejemplo cuando hablábamos de hasta de como se llama terrorismo actividades ilícitas para delinquir y todo eso entonces al ser ellos liberados a través de una ley de amnistía la persecución debe tener un corte total es decir la ley no permite la misma constitución política de nicaragua en el artículo 34 establece que ninguna persona puede ser perseguido dos veces por la misma causa y eso lo recoge también la ley especial el código penal el código penal dice que es prohibido en materia penal realizar una doble persecución a una persona que ha sido sometida a un proceso y aquí algunos procesos se realizaron otros procesos no se realizaron pero existió una ley de amnistía como la hayan realizado no me quiero meter a eso si le hicieron bien le hicieron mal pero esa ley de amnistía absuelve toda responsabilidad a las personas que ya fueron beneficiadas con esa ley el doctor Trujillo señala que evidentemente por tratarse de personas calificadas como presos políticos en casos anteriores es evidente que lo que existe es un acoso o persecución por parte de las autoridades estatales también destacó el acoso que están sufriendo abogados en este caso como el doctor Manuel Urbina Lara quien fue limitado de su oficio y la doctora Oviedo también por ser opositores al gobierno detalles en la edición estelar gracias de milagro están vivos cuatro personas que anoche a bordo de un vehículo se estrellaron contra una estructura navideña ubicada en la rotonda Jean Paul Jenny detalles con nuestro periodista nocturno Ronald Rodríguez Solís semi destruido quedó este carro después que su conductor identificado como Andy Kenneth Gutiérrez Gallego de 24 años se estrellara en la rotonda Jean Paul Jenny y destruyera parte de la estructura alusiva a la época de Navidad según testigos el hombre desplazaba el vehículo a exceso de velocidad y en supuesto estado de ebriedad iba en compañía de tres personas entre ellas una fémina la que abordó un taxi y se retiró del lugar a las 2 y 10 de la madrugada venía ese vehículo jarriado a una velocidad alta parece que no esquivo la rotonda o parece que andan tomados no se sabe pero el tipo anda violento anda con dos personas más adentro anda una mujer embarazada y aparte eso pues anda tomado o sea que eso es una irresponsabilidad bastante grave y aparte son los daños que hay en la propiedad pues estoy dando parte de la estructura que hay en la rotonda si estructura navideña adorno grama llave grifo regadera no sabes entre las personas que están dentro del vehículo están lesionados gracias a Dios no hay ni uno ni un lesionado ni un grave todos están bien fíjate la mujer embarazada está adentro en el carro mediante la prueba de alcoholemia la policía de tránsito determinará si el chofer iba bajo los efectos del alcohol el carro fue trasladado en una grúa al depósito vehicular mientras el responsable que se presume es habitante de la ciudad de Masaya tendrá que responder por los daños ocasionado a la propiedad pública con imágenes de José Ángel Díaz en Acción 10 Ronald Rodríguez Solís joven de 27 años muere apuñalado durante una discusión en un campo de fútbol en Totogalpa, Madrid nuestro corresponsal Jagdiel Rivera Cornejo nos tiene el reporte completo de una apuñalada en el corazón murió el joven Heidi López Rizzo de 27 años quien se encontraba jugando fútbol en el campo de la comarca Sabana Grande en jurisdicción de Totogalpa el suceso se originó porque el supuesto autor del crimen Denis Antonio Sánchez empezó una discusión por antiguas rencillas personales la venita que va al corazón ¿él murió ahí o en el hospital? fue a morir al centro de salud de Totogalpa si más bien los cobardes que se lo comieron se corrieron y lo dejaron a él ahí volado entonces se ahogó con la misma sangre porque era un lagunón de sangre se la vino a amenazar y le dijo a ella ahí está ella le vino a patear las puertas y le dijo que las iba a pagar cualquier momento los familiares de la obra fallecido informaron que hace 15 días ya lo habían amenazado de muerte piden que le caiga todo el peso de la ley a quien le quitó la vida a su pariente que se pudre en la cárcel que no me lo saquen porque me ha dejado mire ahí tengo mis ciembritos al monte mañana iba a limpiar él y ahí quedó en el monte él era el sustento que me sentaba que le ayudaba a trabajar entonces como familiar de él lo que yo pido justicia justicia porque esta muerte no queda impugna jamás va a quedar impugna él no es un perro él no fue un perro que mataron fue una persona Heidi López se dedicaba a la agricultura y dejó en la orfandad a un hijo menor de edad Denis Sánchez intentó huir después de haber cometido el suceso pero fue detenido por las autoridades policiales en Madrid les informó Jaga Díaz Rivera Cornejo el ex canciller Francisco Aguirre considera que será mínimo el impacto en los bolsillos de los nicaragüenses el cambio en la tasa del deslizamiento del Córdoba con respecto al dólar más detalles con Geraldine Domínguez ex canciller Francisco Aguirre Zacasa opina que un efecto mínimo en los bolsillos de los nicaragüenses tendrá la medida que ejecutará el banco central de la tasa del deslizamiento anual del 5 al 3% de la moneda de Córdoba en respecto al dólar pero esta norma que entra en vigencia este próximo primero de noviembre bajará la competitividad del mercado internacional del país es una acción relativamente pequeña en cuanto al efecto que va a tener en el bolsillo de los nicaragüenses pero como señal hacia el exterior lo que yo creo que el gobierno quiere hacer es decirle al mundo entero pero sobre todo una misión del fondo monetario que viene en los próximos días a Nicaragua nosotros creemos que ya tocamos fondos que nuestra economía ya nos permite a nosotros darnos el lujo de permitir una ligerísima posibilidad de revaluación es decir subir el valor del Córdoba sin perjudicar a Nicaragua diría yo que el más grande riesgo en todo esto es que se va a perder de una manera ligera la competitividad de Nicaragua y que eso podría tener consecuencias que la veríamos más adelante para esa casa esta medida es un mensaje por parte del gobierno de que se siente consolidado económicamente en Acción 10 Geraldín Domínguez momento de pausa comercial y regresar más noticias en Noticias Nacionales transportistas de Ciudad Sandino incluidos los caponeros protestan en rechazo al nuevo impuesto municipal detalles con José Abraham Sánchez el colmo de la alcaldía de Ciudad Sandino es que ahora cobrará cinco dólares por canon ambiental por cada ciclotaxi que circule en ese municipio como si este medio de transporte utilizara algún tipo de combustible que contamine el medio ambiente la medida también es para taxistas y mototaxistas estos tendrán que pagar anual 15 dólares por cada uno en que te contamina el triciclo lo que le digo yo a esto ahí te lo quieren imponer todo eso como les explico yo a ellos también y ahí son 60 triciclos a 5 dólares cada uno donde tenés que pagar permiso de operación este el medio ambiente este cuáles son los otros requisitos el esticar de rodamiento placa ajá todo eso y como está la situación nosotros hemos recibido carta al compañero Fidel Moreno a la a la presidenta de de Nifon al compañero alcalde al consejo municipal lo que pasa es que nos quieren imponer los impuestos de manera individual nosotros somos cooperativa y se nos tiene que tratar como cooperativa él le aduce de que no porque las motos son de los asociados no de la cooperativa pero el momento que el asociado esté inscrito en la cooperativa también está inscrita la unidad y por lo tanto nos tiene que tratar como cooperativa hemos querido nos hemos reunido con él dos veces y él nos ha dicho que pagamos pagamos de manera obligada antes pagaban 15 dólares anual por cada cooperativa hemos enviado cartas hemos tratado de hablar de manera personal y a varias instituciones del estado para ver que hasta donde es legal esto porque como decía el compañero se paga la matrícula de la cooperativa los 15 dólares pero ahora repito vuelven a que quieren hacer a imponer este 15 dólares por taxi en cada renovación de permiso de vehículo aparte de lo que ya se paga pues por la cooperativa ahora quieren que por moto paguemos 15 dólares más ¿y quién ordenó eso? supuestamente aquí en la alcaldía aquí en la alcaldía vos sabes que aquí cuando hay una no sé qué vienen ellos y ellos son los que ordenan se va a pagar esto y esto y esto y esto y esto hay que hacerlo pues y no estamos de acuerdo ¿por qué? porque el medio ambiente nosotros ya lo pagamos la única solución que proponen las autoridades edilicias es que el impuesto ambiental lo asuma el pasajero prácticamente obligándolos a incrementar el pasaje no tomando en cuenta la crisis económica el alto costo del combustible repuestos entre otros insumos con cámara de Erasmo Hernández José Fran Sánchez Acción 10 en Granada una familia pide todo el peso de la ley para un sujeto de 26 años acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 8 años desde que la pequeña tenía tan solo 4 años de edad tenemos todos los detalles con Jorleni Cordonero este lunes fue remitido al complejo judicial de Granada un hombre de 26 años de edad acusado de la presunta violación sexual en perjuicio de una menor de tan solo 8 años hija de su actual pareja según la acusación presentada por la fiscalía el señalado obligaba a la menor a practicarle sexo oral desde la edad de 4 años aprovechando los momentos en que ambos estaban solos pues la madre de la víctima se dedica a lavado y planchado a domicilio la niña presenta un sangrado desde el martes pero la niña no le comenta a nadie se lo comentó a mi hija porque mi hija está con ella en la escuela yo le quiero decir algo pero yo tengo miedo no tengas miedo amor me tocaba y le digo ¿cómo? ¿y a dónde te toca? aquí abajo y me enseñala su parte íntima le digo a mi hija que la revise ella y mi hija Dora la revisa y encuentra que hay cosa mal entonces mamá corra y se lleva hacia el hospital las constantes agresiones sexuales hacia la menor le provocaron lesiones en sus genitales además de una infección hemorrágica que necesitó tratamiento médico aparte de presentar disfunción en las áreas de funcionamiento personal familiar escolar y social que requieren un tratamiento especializado en salud mental según el dictamen del médico forense durante la audiencia preliminar el abogado defensor solicitó al juez distrito especializado en violencia de granada la medida cautelar de arresto domiciliario porque el acusado padece problemas intestinales pero fue denegada por tratarse de un delito grave y por existir suficientes elementos de convicción conservando la medida cautelar de prisión preventiva los familiares paternos de la víctima exigen justicia en este caso Yorleni Cordonero Arriola Acción 10 ¿Por qué los rayos causan cada vez más víctimas? ¿Qué precauciones tomar ante una tormenta eléctrica? Al respecto nos habla el astrónomo y astrofísico David Castillo quien se refirió además a la muerte de más de 50 reces a causa de un rayo más detalles con José Abraham Sánchez El pasado 23 de octubre de este año un poderoso rayo mató 57 reces que se refugiaron de un torrencial aguacero bajo un árbol El inusual hecho sucedió en la finca Fertimar ubicada en la comarca Atorande Cuigalpa Chontales Científicamente el astrónomo y astrofísico ingeniero David Castillo Pacheco nos explica por qué ocurrió el fenómeno La explicación aquí uno estaban unidas en este caso estaban cerca pues me explico segundo estaban bajados de un árbol y como estaban en interferia en este caso y el terreno estaba húmedo prácticamente eso es lo que provocó en esta finca en este caso en Huigalpa este desastre con respecto a estos semimovientes No es el único caso en el mundo Cuando hablamos de Noruega estamos hablando de Europa entonces ¿qué pasó? Ahí murieron 323 renos como estamos viendo en pantalla Este es el registro mayor que ha habido a nivel mundial prácticamente de la muerte en este caso de estos renos También han ocurrido muertes masivas de humanos por la descarga eléctrica de un rayo En África en este caso en lo que es Zimbabue que anteriormente se llamaba Rovesia ¿Qué es lo que pasó? ¿Ves ahí? En una escuela en una escuelita en Rovesia murieron aproximadamente en 1975 21 personas Tenemos el caso que es más interesante Este fue un campo de fútbol Esto fue en el Congo cuando estamos hablando en el Congo también estamos hablando en África En África ¿Qué pasó ahí? Que 11 jugadores de fútbol fueron aniquilados prácticamente por un radio Mientras el otro el otro el otro equipo no le pasó nada ¿Estaban empatados ahí? Estaban impactados porque Estaban empatados y aquí está ese es uno de los registros más raros que hay en la historia ¿Cómo es posible que 11 jugadores del otro del otro equipo y al otro no le pasó nada? Entonces esto es algo Entonces vinieron en este caso algunos le atribuyeron a brudería y a otras condiciones Tampoco los objetivos económicos escapan al fenómeno del rayo Estamos delictos Estamos hablando al norte de África también ¿Qué pasa? Esto estamos hablando aquí están estos tanques de 5 mil toneladas de petróleo y combustible prácticamente se incineraron y en la India en el 2016 aproximadamente 120 personas murieron por causa de rayos En Venezuela propiamente Maracaibo es donde se producen más rayos en el mundo así como en Darwin Australia con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 Al regresar de esta pausa tenemos más noticias quédese con nosotros En el próximo capítulo de su telenovela Gumus Continuamos con más noticias En Ocotal la familia de una ancianita de 99 años temen que las ramas de un árbol de Guanacaste caigan en el techo de su cuarto y pongan en riesgo su vida Todos los detalles con Jorge Corrales El roble hermano de un 99 tuco no es así Esto es una joya Esto es claro más que una joya Esto es oro bruto Familia de anciana casi centenaria de Ocotal teme que aires de los próximos meses provoquen que ramas de árbol de Guanacaste de unos 50 años caigan sobre techo de cuarto de esta Le cae encima esta casa y esa pobre anciana que no se puede ni mover Palo ha sido un gran problema Mi mamá en cuantas veces no ha ido que a la alcaldía que a Marela todo eso Yo también fui que más mañana que más pasado nunca hay que tener ese problema porque justamente esa rama está aquí en esta dirección Ella misma cuando todavía podía caminar anduvo gestionando ante las autoridades municipales para que le podaran o le cortaran el árbol pero no fue escuchada ahora sus hijos han tomado esta lucha de gestión pero aún siguen sin ser escuchados este árbol está ubicado en el barrio Teodoro López Hay peligro a mi mamita hasta la casa está mal ¿Pero qué les han dicho a la alcaldía? Que dicen que han mandado papeles a Managua y que ya tienen que venir la respuesta ¿Y ustedes proponen que lo derramen? Sí, que lo derramen En Ocotal Nueva Segovia Jorge Corrales Extranjero denuncia y alerta a la vez que fue víctima de estafa por un hombre al que le entregó más de 70 mil dólares en maquinaria Con la lucha de siete años y en espera que le caiga todo el peso de la ley se encuentra el palestino Isalama quien fue víctima de estafa agravada por el señor Rolando Ronald Carranza Rodríguez con una suma de 73 mil dólares valorizado en maquinaria y maní Por eso vengo aquí al canal 10 para hacer un llamado a la población en general en Nicaragua y afuera del país donde se ve la señal o por vía electrónica para que me apoyen a dar con el paradero de este ladrón y además ya está circulado por el Interpol circulado nacionalmente por la policía nacional por las autoridades de migración y ya puse también estas hojas volantes en todas las fronteras puntos ciegos hacia Honduras en el mismo Salvador en Costa Rica así que no tiene salida más que arreglar ese problema y devolverme todo lo que robó y voy a hacer un llamado también a su hijo Iván en Canadá y a su esposa la esposa de este estafador Rolando Ronald Carranza Rodríguez para que haga conciencia para que le diga a su esposo que me pague todo lo que me robó su propósito era invertir en el país argumenta que el señor Rolando Carranza está circulado por la Interpol y acusado por estafa agravada por las autoridades nicaragüenses lo que le hace un llamado a la población para que no sea víctima más de este señor con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10 Elietteyes Madres y familiares de presos políticos llegan a la Asamblea Nacional en busca de respuesta a la propuesta de un anteproyecto de ley entregado a diputados del PLC que busca la liberación inmediata de sus hijos Detalles con Geraldine Domínguez Apostadas en uno de los portones de la Asamblea Nacional permanecieron madres y familiares de presos políticos la mañana de este martes a la espera de la iniciativa de ley que diputados de oposición introdujeran para que en el país no hayan más presos políticos como la asociación de familiares de presos políticos nosotros creamos una iniciativa de ley en donde recogimos más de 10.000 firmas y venimos a entregársela a la oposición en donde pedimos no más presos políticos el pueblo nos apoyó nos dio su firma porque si están claros de que nuestros hijos son presos políticos ¿El límite de las firmas era cuáles? Bueno nosotros nos dijo el diputado nosotros le habíamos preguntado nos dijo que con 5.000 firmas esa ley pasaba nosotros decidimos rebasarla para que vean de que el pueblo está claro de que nuestros hijos son presos políticos ¿A qué diputado? Al diputado Jimmy Blandón a toda la bancada del PLC y a todos los diputados existentes en la oposición nosotros sabemos muy bien que el presidente dijo que el 19 de julio que él iba a dialogar con el pueblo aquí estamos nosotros somos el pueblo que dialogue con nosotros él es la máxima autoridad él puede pedir el video en donde dicen que mi hijo está asaltando a MPM él puede terminar de convencerse que mi hijo no existe en ese video y que es inocente aunque dicen sentirse con poco apoyo seguirán por sus propios medios intentando que sus familiares sean puestos en libertad Mi nombre es Karen Lacayo hermana de Eduard Lacayo de Monibó conocido como La Loga Feroz y pues mi hermano va a cumplir ocho meses detenido esta iniciativa se tiene que aprobar porque ya no tenemos que tener ya más presos políticos ya no ya el pueblo ya no puede ya no aguanta los pobres presos están enfermos La presencia de las madres y allegados de los presos políticos movilizó varias patrullas policiales con antimotines alrededor de la asamblea En Acción 10 Geraldine Domínguez Con 34 millones de Córdobas en inversión preinauguran nueva terminal de buses en la ciudad de Bluefields Detalles con Hazel Zamora Este martes autoridades regionales efectuaron una preinauguración de la nueva terminal de buses en la costa caribe nicaragüense esta cuenta con sitio abierto donde exclusivamente ingresarán unidades que hacen viajes directos a la capital y viceversa y al resto de comunidades aledañas Aquí van a estar todos los transportistas organizados aquí en la región y también los transportistas que han sido dedicados desde el lado de Managua que va a viajar de Managua hacia el Bújil y viceversa Se está presentando lo que es la terminal S hace falta el área de el restaurante todavía faltan algunos puntos que ustedes puedan ver los diseños más Es un gran beneficio ¿verdad? Tenemos esta comunicación al Pacífico La inversión de este proyecto oscila entre los 34 millones de Córdobas con algunos detalles pendientes en la construcción final del mismo aseguró el coordinador de gobierno en la Costa Caribe Hasta ahorita han habido 34 millones de Córdobas invertidos pero esto no está terminado ¿verdad? A esto le falta y además falta construir la terminal de carga y mercado mayoreo que eso es otra cosa todavía más grande que esto ¿verdad? Estas condiciones bueno no lo digo yo lo dicen personas que conocen el país y dicen que es una terminal de las mejores que hay en el país favorito ahorita tenemos mejor dicho 5 serían 8 pero son 4 de los managua y 4 de los bluefileños entonces hay muchos malos que están prestando los 4 de Nueva Guinea con los de San Pancho 8 cooperativas de transporte 4 de Bluefields y 4 de la capital managua ofrecerán los servicios de viaje para diferentes puntos del país desde Bluefields este es un reporte de Heysel Zamora para Acción 10 hacemos pausa comercial y enseguida regresamos gracias por continuar en nuestra fiel sintonía niña originaria de Boaco con apenas dos meses de vida necesita ser operada urgentemente del corazón detalles con Francisco Cantillano Ailani Jarkin Acosta es una niña de apenas dos meses de edad diagnosticada con cardiopatía congénita y necesita ser operada de emergencia para esto se requieren aproximadamente 40 mil dólares para poder viajar y costear la cirugía a realizarse en Costa Rica significa que la niña su corazón es deforme no le nació completa la válvula ni la arteria no tiene la orca mayor que es la que le bombea sangre a los pulmones por eso la niña padece tanto de neumonía nosotros nos dimos cuenta hace 20 días que la niña tenía soplo se le hicieron un ecocardiograma en el hospital La Mascota y efectivamente el doctor Cristian Ramírez cardiolo pediatra de ahí me dijo que la niña era cardiópata tiene una cardiopatía congénita cianógena como te explicaba es una enfermedad bastante compleja en todos los sentidos porque aquí no se hace la operación que la niña requiere solo en el extranjero si usted desea apoyar puede comunicarse con Cristian Acosta madre de la niña al número 86185180 o depositar su ayuda a la cuenta bancaria en dólares que aparece en pantalla también puede visitarla en su humilde hogar ubicado en el barrio San Pedro de la ciudad de Boaco con imágenes de Bianca Hurtado en el departamento de Boaco Francisco Cantillano Acción 10 si usted desea ayudar a esta preciosa bebé reitero el número telefónico 86185180 86185180 recuerde que Dios bendice al dador alegre así llegamos al final gracias por habernos acompañado buenas tardes